Ingenua Los besos que me dabas en mi colchón Y tú te vas llevándote el corazón Y ya no sé qué hacer Para no volverte a ver Desnudando mi piel Acariciándome Una y otra y otra vez Porque ahora no estás Te pierdes en otra sábana en la oscuridad Arráncame los ojos Desnudando mi piel Puede que así Yo no lo pueda sentir Que no lo quiero sentir Te busco Entre tanta gente Te busco Te busco Y al final me quedo perdida Yo soy la que siempre pierde Y lo disfraza con una sonrisa Ya tropecé una y otra vez Y ahora te quiero olvidar Porque ya no me creo tu beso Esa forma de decirte quiero Pero al anochecer Me ahogan los recuerdos Y ya no sé qué hacer Para no volverte a ver Desnudando mi piel Acariciándome Una y otra y otra vez Porque ahora no estás Te pierdes en otra sábana en la oscuridad Arráncame los ojos Despoja mi piel Si puede que así Yo no lo pueda sentir Que no lo pueda sentir Y ya no sé Y ya no sé qué hacer Para no volverte a ver Desnudando mi piel Acariciándome Una y otra y otra vez Porque ahora no estás Te pierdes en otra sábana en la oscuridad Arráncame los ojos Despoja mi piel Si puede que así Yo no lo pueda sentir Te pierdes en otra sábana en la oscuridad Te pierdes en la oscuridad